Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en Expo Eventos y nos encontramos a un figurón de la ciudad de Monclova, Laurita Estefi como estas? Muy bien, gracias a Dios, aquí en la Expo Boda Mis 15 saludando a todos los chamelanes y estoy muy contenta de que hagan hecho esta Expo porque ya tenían muchos meses, años que no la hacían y estoy contenta de estar aquí saludando a toda la gente que me conoce, ya saben que soy muy famosa pero aquí voy a estar presente en la Expo Boda Mis 15 Excelente Laurita, y ahorita bueno dices que anduviste viendo y saludando a los chamelanes y obviamente el ballet Weekend, si la verdad, me encanta Weekend en ese store, los ballets están hermosos, todos son buena onda, este, yo creo que Dios les hizo un don cada 10 para que bailaran para que hicieran todo lo que están haciendo porque me quedo con el ojo cuadrado así con la boca abierta de ver a las quinceañeras y a los expositores y todo Excelente Laurita, este, cuéntanos un poquito de cómo fue si tuviste tu fiesta de quince años Mi quinceañera fue cristiana, no, fue este así de que fueron los chamelanes y todo, no Pero estuvo bonito Pero estuvo bien padre ¿De qué color fue tu vestido aquella ocasión? Azul turquesa Azul turquesa, y entonces una Expo como esta Laurita pues es una oportunidad para que la gente venga y vea en este caso los vestidos para chicas de quince años y también para las novias que hay vestidos de novias Vengan a ver a la Expo Guadamix 15 aquí en Monclova en frente de Autos Aldíbar Aquí en el Salón Auron Aquí en el Salón Auron Y este, compren su vestido Y ojalá que se salga todo bien Excelente Laurita, bueno, nada más un mensaje a toda la gente de Monclova que te quiere y porque pues, bueno, ya mencionaste tú que eres famosa y eso es cierto, la gente aquí en la ciudad de Monclova te conoce bastante Sí, saludo a toda la gente que me aprecia, que me quiere Gracias que Dios los bendiga y nos siga bendiciendo donde quiera que anden Este, muchísimas gracias por su gran aprecio, la verdad Este, estoy emocionada porque me quieren y son gente buena, o sea, muchísimas gracias Excelente Laurita, gracias Gracias Bueno, pues ya lo escuchó usted, Laurita Stefi aquí en la edición número 8 de Expo Eventos Gracias